Desde casa y en una situación incierta, los aspirantes a universitarios de Wuhan preparan los exámenes de selectividad, unas exigentes pruebas que determinarán su futuro y que este año se han retrasado debido al coronavirus. Aunque escuelas de varias provincias ya están retomando las clases, las de Hubei no lo harán hasta nueva orden. La selectividad tendrá lugar entre el 7 y el 10 de julio a lo largo de todo el país y en ella competirán entre sí los estudiantes para obtener las plazas que adjudican a esta provincia los centros superiores más prestigiosos de China. Además de los inconvenientes de estudiar desde casa, sin profesores, en Wuhan deben también lidiar con las secuelas psicológicas tras los 76 días de cuarentena impuestos en la ciudad. Quienes este curso ya están en los centros superiores de enseñanza también viven en medio de la incertidumbre, con las clases suspendidas y la incertidumbre de cómo graduarse o pasar el curso. En China suman 82.160 casos con confirmados desde que comenzó el brote, de los que han muerto 3.341 personas y por el momento se ha dado de alta a 77.663 tras superar con éxito la enfermedad.